¡Hola a todos los que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 69 de Ni No Kuni, la era de la bruja blanca! Y bueno chicos, estamos con el Mujit, justo en donde nos lo dejamos. Y vamos a ver si este tipo me da algo. ¿Está sudando mucho, señor? ¿Qué le pasa? Eh, por muchos años, que viva jamás me acostumbraré a este calor infernal. Debe de ser muy duro para usted estar ahí de pie siendo guardia todo el día. Lo es, mucha gente no es capaz de soportar las penurias de esta profesión. ¿Nunca ha pensado en dejarlo? ¡Ja, ja! ¡Nunca! Me siento orgulloso de servir a mi país y ayudar a mantener la paz en nuestro gran reino. ¡Holi! Una persona normal no puede estar plantada ahí al sol como una banana sin perder la chaveta. Tienes razón, seguro que le sobra moderación. Disculpe, espero que no le importe, pero ¿puedo hacerle una pregunta? ¡Claro! ¿Qué sucede? Pues verá, hay gente que ha perdido la moderación y estaba pensando que quizá usted podría darnos un poco para ayudarlos. Sus palabras me sorprenden, pero si puedo ayudar a alguien, aceptaría encantado. Muchas gracias, señor. Ok, sí. Por suerte no tengo moderación. Y bueno, vamos a guardarlo. Muy bien, tenemos acá moderación. Ahí veo que tengo... A ver, tengo... Me falta coraje y otra cosa. De resto, estoy full. ¿Qué sensación tan curiosa? Me siento más frío. Increíble. Bueno. Ok, aquí hay una misión interesante. ¿Dónde se habrán metido? Seguro que están merodeando por ahí. ¿Estás esperando a alguien? ¿Eh? Gracias. Iría yo misma a buscarlas, pero no quiero moverme de aquí por si vuelven. En total faltan tres palomas. Me imagino que ya habrán vuelto todas al Mují. Así que seguramente las encontrarás en algún punto de la ciudad. Déjalo en manos al todo el gran maestro de los duendes, jovencito. Tendrás a tus pajaritos de vuelta en menos que cante una paloma. Jiji, gracias. Ok, Drippy. Muy bien. Bueno, por suerte, una de las palomas es esta. Está aquí. A ver, vamos a usar... Rápidamente aquí... Hablo universal. Ru, tengo miedo de volver a casa. No quiero que me coman. ¿Y? ¿Que te coman? ¿Por qué dices eso? Crack, ¿entiendes lo que digo? Pero si eres un humano. Sí, tu amo. Me ha pedido que venga a buscarte. ¿Ah, sí? Ru. ¿Y estaba enfadado? La última vez que llegué tarde me dijo que si volvía a pasar me comería. Seguro que no lo decía en serio, pajarito. Fijo que te habías escaqueado de la faena y estaba molesto o algo así. Sí, parecía muy preocupado por ti. Quiere que vuelvas a casa. Ru, ¿en serio? Entonces volveré. ¿Que sea por venir a buscarme? Ru, ru. Bárbaro, una menos. Nos quedan dos. Ok, sí, nos quedan dos. Vamos a entrar un momento acá que hay un recado que podemos hacer. Veamos. Por allá está el príncipe Alice y su princesa. No, está mal, está fatal. Este cuadro es un desastre. No tengo talento. ¿Qué le pasa, señor? Ah, eres tú. Es que he perdido la fe en mis habilidades como pintor. Ya está, ya lo he dicho. ¿Qué farfullo es ese? Este cuadro es arte del bueno. ¿A santo de qué no te gusta? Este mamarracho es un gravato, una aberración, una monstruosidad. No puedo ni mirarlo. Pues a mí me gusta. ¿Por qué no deja que decidan sus clientes? ¿Cómo voy a hacer eso? Cuando es evidente que no tengo ni un abicio de talento. Es hora de dejar los pinceles. Para siempre. Así que con esas estamos, ¿eh? A este pobre lo que le pasa es que está descorazonado, ¿verdad, Oli? Ha perdido la autoestima. ¿Crees que lo deberíamos ayudar? Pues sí. Ok, recado número 22. Una crisis de inspiración. Ok, vamos a ayudarlo. Hay que atraer la autoestima. Y yo creo que ya tengo. Así que vamos a darle de una vez. Entregar corazón. Vamos. Autoestima. Eso es. Muy bien. Ayudamos al pintor. Por todos los ancianos. ¿Por qué me he dejado dominar por la duda? Por el miedo a no ser el artista que siempre fui. ¿Ya no piensa que ha perdido el talento? Por supuesto que no. Todo gracias a ti. ¿Dejar de pintar? ¿Cómo se me ha pasado algo así por la cabeza? Esto no es recompensa suficiente por devolverme la fuerza para volver a pintar. Pero espero que lo aceptes. Ok, me da una lágrima de Fenix y Mil Gilderes. Y recado cumplido. Excelente. Tenemos más cartillas de hazañas. Ok. Hay otro recado aquí con el pintor. Pero vamos a ignorarlo por ahora. Luego vuelvo. Ajá. Vamos a seguir buscando palomas. Y cositas por aquí. Vamos a ver si este tipo me da algo que no tenga. ¿Puede ser? A ver si el desierto sigue, bla, bla, bla. Bueno, lo voy a pasar rápido porque es mucho. A ver. A ver. ¿Qué me das? Ambición. Ah, yo no sé si ya tenga ambición. No tengo ambición. Perfecto. Conseguimos acá ambición. Ok. Perfecto. Eso es. Me hace falta coraje. Vaya, qué sensación tan curiosa. Tengo la mente clara como el Kristen. De pelas. Bueno, chao. Ajá. Vamos a ver que por acá hay otra. ¿Otro recado? No, ¿qué he hecho con mi vida? Quizás mis días como granjero han llegado a su fin. Pero querido, ¿qué te ha pasado? Antes te encantaban tus bananas. Tus babanas, babanas, dijo. Disculpa señora, ¿qué le pasa? Es mi marido. De repente me dice que quiere retirarse del cultivo de babanas. Su gran pasión. ¿De verdad? ¿Pero por qué? Dice que ya no le interesa esa fruta. A pesar de que ha sido su vida durante años. He dado la vida por las babanas. Pero se acabó. No permitiré que esa fruta maldita siga controlando mis días. Pero cultivar babanas es su profesión. ¿Y qué va a hacer la gente si no le suministra esta fruta tan divina y deliciosa? Y si no es problema. Le pasaré las tierras a otro. Alguien más joven que sienta la pasión que yo he perdido. Es raro que de repente hayan dejado de interesarle a las babanas, ¿verdad Drippy? ¿Crees que está? Sí, a mi entender lo está Oli. Yo creo que a nuestro amigo le falta amor. ¿Le ayudamos? Creo que ya tengo amor. Lo vi por ahí. Así que vamos a dárselo. Aquí el recado número 25. A ver si tenemos amor. Menos mal que el amor sobra en este juego. Muy bien. ¿Qué sensación tan rara? Me siento mejor. Por todos los ancianos tengo que volver de inmediato a mis campos. Mis queridas babanas se marchitarán si no cuido de ellas. Fabuloso está curado. Ahora ama las babanas más que nunca. Sí, me has curado tú, muchacho. Te lo agradezco muchísimo. Toma, una tontería. Ok, me da dos pasteles dorados y mil quinientos guílduras. Y un montón de sellos. Qué bueno. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver por acá. Por cierto, por acá. ¿Tú tienes un recado también? A ver. Estoy hecho un manojo de nervios. Qué preocupación. ¿Le habré perdido para siempre? ¿Qué le pasa? Parece disgustado. Es mi amada. No puedo evitar pensar que le he entregado su corazón a otro. ¿Qué? ¿Que te sientes un poco carnero? A ver. ¿Te ha salido algo en la chola? ¿Tienes pruebas? No tengo pruebas. Vive a muchos lejos de aquí. En el lugar donde nací. Nos vemos muy poco. Entonces, si no tienes pruebas, ¿por qué desconfías de la muchacha? Eso está un poco fío. Pero es tan hermosa. Sus ojos son como dos luceros. Sé que la deben estar rondando todos los mozos. Me reconcome la preocupación. No puedo ni pensar. Vaya, lo está pasando muy mal. Si pudiera aprender a confiar en ella. Pero eso es justo lo que no puede hacer. Está descorazonado el pobre. Y adolece de falta de confianza. No podemos dejarlo así. Hay que ayudarlo. Muy bien. No se hable más. Vamos a darle al muchacho un poco de corazón. Para que tenga más confianza en su amada musa. Ok, pero no te vayas. Vamos, Trippy. Vamos a entregar corazón. Por acá rápidamente. Tenemos confianza por aquí. Muy bien. Entregando corazones a todo el mundo. Eh, ya no estoy preocupado. ¿Cómo he podido dudar de mi amada? He sido un completo idiota. Eso es cierto. Hermoso, no lo dudes. Así no vas a llegar a ninguna parte. Tienes razón. Gracias a ustedes. He recuperado la fe en mi amada. Debería darles algo en señal de mi agradecimiento. Toma. ¿Crees que bastará? Ok, me da tres flanes al lado. Y 750 guilders. Y tres sellos. Casi consigo una cortilla nueva. Muy bien. Bueno, vamos llenando poco a poco. Eh, el montón de misiones que me faltan. Vamos a ver. Tú tienes algo. Veamos qué me dará. Señor, ¿será que lo tengo o no lo tengo? Veamos. Eh, autoestima. Ok. Lo bueno es que creo que me falta. Así que... Ay, perdón. Eh, guardar corazón. Bueno, señor. Gracias por su autoestima. Muy bien. Excelente. Vamos a ver si conseguimos coraje por aquí para el recado que dejamos pendiente antes. Oh, ¿qué se hace así tan extraña? Me siento más tranquilo, más prudente. Pobre de mi mujer. ¿Cuántos quebraderos de cabeza? O sea, debería pensármelo antes de acumular todo esto. Esposo, ¿es cierto todo lo que dices? Has sido tú, ¿verdad, muchacho? Es un milagro. Bueno. Ok. Vamos a ver. Por acá... Hay un recado que es un poquito fastidioso de hacer. Pero, por cierto, no hay... Ah, por acá arriba. Quizás este me dé coraje. Ojalá. A ver. Uf, quizás esta vez me accedí. Señor, ¿está herido? Estoy bien, chico. No te preocupes. Tengo que volver al trabajo. Bueno, parece que sí tiene coraje. Me parece. Es este. Dale. Perfecto. Vamos a guardar corazón. Y ahí conseguí más, por fin. Un poquito de... Coraje. Sí. Perfecto. ¿Y qué pasa? Me siento sosegado. A lo mejor me he excedido. No puedo enfrentarme yo solo a este enemigo. Tengo que ir al recado Express para que busque a un cazarrecompensa que esté a la altura de esta misión. Probablemente lo hará Oliver. Pero bueno, vamos a ver por acá esta misión. Maldición, no tengo los ingredientes necesarios. ¿Y ahora qué hago? ¿Va todo bien? Por fin he conseguido la receta del plato más legendario de la cocina almujiense. Pero me faltan los ingredientes necesarios para prepararla. ¿Ah, sí? ¿Y qué plato es? Es un plato llamado Tikka Mahala. Según la receta, es un curry refinado y difícil de cocinar que se prepara con la ternera más tierna y suculenta. Caray, ese plato tiene que estar de muerte. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. ¿Les gustaría probarlo? Si me traen todos los ingredientes, tendrán el honor de ser los primeros en probar el famoso Tikka Mahala desde tiempos remotos. Ok, el recado número 48. El rey del curry. Gracias, eres un muchacho de lo más amable y servicial. ¡Magnífico! Para crear esta delicia necesitaré un poco de arroz blanco, ternera y un pellizquito de especias de Farid. ¿Las especias de Farid? ¿Y dónde podemos conseguir eso? Me temo que no lo sé. Pero he oído que hay un tipo que se hace llamar Farid el especiero en algún punto de la ciudad. Creo que podemos investigar a partir de ahí, ¿verdad, Oli? Vamos a dar un garbeo a ver si encontramos al tal Farid. ¿Te parece? Si tienen alguna otra pregunta, aquí estaré. Buena suerte, amigos. ¡Muy bien! Tenemos este recado nuevo. Que es un poco fastidioso. Vamos a ver este de aquí. ¡Mi amor! ¿No nos comprometimos ayer que no descansaríamos hasta lograr el éxito juntos? Ah, no eres tú, eres tú. Ah, bueno, pero sí. Ay, me va a abandonar el mundo del espectáculo. Ya no puedo practicar y menos aún actuar. ¿Qué dices? ¿No nos comprometimos ayer que no descansaríamos hasta lograr el éxito juntos? Vaya, una reina de amores, ¿eh? ¿Qué pasa? No le has comprado flores a la moza. ¡Trippy! No es una reina de enamorados, es mucho peor. Mi querida amada ha decidido abandonar su carrera en el mundo de la canción. Tampoco es para tanto. He cambiado de opinión y punto. Se puede vivir sin cantar. Mucha gente lo hace. Pero, desde niña no hablas más que de convertirte en una cantante famosa. ¿No me has dicho siempre que ese era tu sueño? ¿Mi sueño? Sí, pero no era más que eso. Un sueño. ¿Para qué quiero yo sueños? Trippy, ¿tú crees que está...? Sí, descorazonada. Le han arrebatado el poder de soñar, ya no le queda ambición. ¿Qué hacemos, Oli? ¿Le echamos un guante o qué? Bueno, me da muchos sellos, wow. No lo podemos dejar así, vamos a darle ambición. Creo que tengo. Si tengo, menos mal. Veamos, ambición para la señorita. Ambición por aquí. Yo creo que todos hemos deseado ser cantantes famosos. ¿O no? Bueno, en fin. ¿Qué me está pasando? Siento que me han quitado un peso del alma. Necesito cantar. Si no canto, me revienta el corazón. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo iba a abandonar mi gran pasión? Debo practicar más que nunca. ¡Oh, alabados sean los ancianos! Querida, por fin te reconozco. Gracias, queridos amigos. Les estaré eternamente agradecido. Ok, aquí un regalo. Me da tres tartas de almendras y mil quinientos quíteres. Y muchos sellos. Qué bueno, tenemos acá una nueva cartilla. Bien, bien, bien. Muy eficiente este capítulo. Ajá, vamos a buscar... Vamos a buscar... Dios, se me olvidó las palomas. Eh, por cierto. Hay una escondida aquí. Que creo que es la más escondida, por cierto. La otra se me olvidó buscarla. Vamos por ella ahora. Ajá. Vamos a usar acá... ¿A lo universal? Hola, palomita. Tienes que volver a casa. Tu amo te está esperando. ¿Ru? ¿Ya es la hora? Es que vengo de lejísimos. Lo siento. De camino a casa me despié. Voy a volver inmediatamente. Muchas gracias por venir a buscarme. Rurru. Muy bien, solo nos queda una. Sí. La otra es fácil de encontrar. Pero es que se me olvidó buscarla. Veamos. Ok, sí. Esa era la más difícil. Vamos a ver... La otra paloma. Está allá. Ahí se ve. Es una de estas tres. A ver, cuál se va, cuál se queda. Esta se queda. Veamos. Ahora universal. Rurru. Aún no quiero volver a casa. Quiero quedarme jugando un poco más. Pero tienes que entregar mensajes. Es la hora de volver, palomita. ¿Qué? ¿Qué susto me he estado? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué clase de pájaro eres? Rurru. Eso da igual. Pero tenemos que llevarte a casa. Tu amo está muy preocupado por ti. ¿Ah, sí? Rurru. Es que tengo que volar hasta muy lejos para entregar mensajes. Es verdad. Pero la gente los necesita. Y están esperando que se los lleves. Rurru. Supongo que tienes razón. Siempre se alegran tanto de recibirlos. Vale. Volveré a casa. Gracias por venir a buscarme. Rurru. Muy bien. Y con esto ya están todas. Bárbaro. Vamos a buscar al chico de las palomas. Seguro que sabrá agradecernos. Muy bien. Ahora sí. Podemos hablar con el chico de las palomas. Pero vamos a seguir con el otro recado de las especias. Por cierto. El señor está por aquí. Cuidado, niñito. Ajá. Aquí está. Este señor ya está descorazonado. Veamos. Oh, estoy tan cansado. ¿Dónde está mi ímpeto de antaño? Señor, ¿está enfermo? ¿Enfermo? Esto es peor que una enfermedad. Mucho peor. Me he cansado de mezclar especias. Y mezclar especias es mi vida. Ajá. Este debe ser el tal Fari del especiero. ¿Tú crees? Pero hay algo raro en ese tipo. Deberíamos averiguar de qué se trata. Sí, disculpe, señor. ¿Por qué ya no quiere mezclar especias? ¿Me preguntas por qué? No hay un por qué. Solo existe el vacío. Pero señor Fari, si su habilidad para combinar especias es famosa en el mundo entero. ¿Acaso no la necesitan sus clientes? Tal vez, pero no consigo hacer lo que me piden. Apenas logro levantarme por las mañanas. Caracoles, esperábamos que pudieran mezclarnos unas especias. Pero veo que no está en condiciones. Solo deseo descansar. Por favor, vayan a molestar a otro. Pero no te esfuerces, Oli. El pobre diablo está descorazonado. ¿De veras? Claro, si no me equivoco. Y yo casi nunca me equivoco. Este no tiene ni una mi... Mi... Ajá. De entusiasmo. ¿Ok? Trippy, tenemos que ayudarlo. Correcto, Oli. Correcto. Vamos a buscarle a Fari del subidón. Que necesita para animarse un poco. Necesita entusiasmo. Yo creo que tengo. Sí tengo entusiasmo. Ok, vamos a entregar corazón. Eso es. Entusiasmo por aquí. Muy bien. Por las obras de todos los ancianos. Qué extraña sensación. Me siento vivo. Y tengo más ganas que nunca de ponerme a mezclar especias. Fabuloso, Trippy. Lo hemos conseguido. Has estado bárbaro, muchacho. No comprendo. Esto es gracias a ti. Entonces estoy en deuda contigo. Y debo recompensarte. Toma. Acéptalo, por favor. Ok, me da dos sándwiches y cien kilderes. Tenemos aquí un recado cumplido. Y me da dos sellos. Si tienen alguna petición relacionada con las especias, era un honor ayudarles. Estoy deseando aplicar mi magia. Pues la verdad es que sí. Podrían mezclarlo con las especias especiales. ¿Mis especies especiales? ¿Dónde han oído hablar de eso? Tranquila, vaquero. El tipo que lleva el puesto de curry nos las ha pedido. Necesita ingredientes para su tica majana. Muy bien. Si solo las necesitas para eso, será un placer ayudarlos. Pero no tengo todos los ingredientes necesarios. Tendrán que traerme los que me faltan. Por supuesto, señor Farid. ¿Qué necesita? Por una mezcla tan potente, necesito una raíz de cúrcuma y tres pizcas generosas de semillas picantes. Muy bien. Gracias por acceder a ayudarnos. De nada, chicos. Un placer. Vuelvan cuando tengan los ingredientes que necesito. Ok. Bueno, lo haremos después. Mientras tanto, vamos a hablar con el chico de la paloma. ¿Por aquí? Todas las palomas han vuelto a casa gracias a ustedes. ¿Cómo podría compensarlos? Tomen una pequeña recompensa por todo lo que han hecho. Ok. Acá tenemos dos plumas de fénix y cuatrocientos guildores y dos seños. Dos seños nada más por buscar las palomas. Bueno, en fin. Vamos rápidamente a usar a Tajo y vamos a volver a Villa Cascabel. Para hacer el recado que nos había faltado. ¿Se acuerdan? Que necesitábamos coraje. Y ahora que tenemos coraje. Podemos ayudar a la persona. Y creo que también podemos conseguir trozos de corazón. Por así decirlo. Veamos qué encontramos por aquí. Ajá. Aquí hay un recado que aún no hemos hecho. Por cierto, aquí se ve. Ok. No. No hay nadie por acá. Vamos a agarrar esto. Porque no me puedo aguantar. Ok. Conseguimos diez kinderes por aquí. Ajá. Vamos a pasar por aquí. Y por cierto. Bueno, luego de hacer la misión. Vamos a Recaux Express rápidamente a buscar cartillas. Veamos por acá. Un poquito más. Oliver. Ajá. Por aquí. Pescaditos y cositas. Ajá. Ok. Muy bien. Vamos a ver rápidamente si podemos conseguir. Eh. Partes del corazón. Veamos si esta señora me da. Ajá. Tiene confianza. No estoy segura de que. Ok. No tengo confianza. Menos mal. Vamos a guardar confianza. Muy bien. Eso es. Tenemos acá confianza. Uy. Qué cosquilleo. Es como si mi corazón repolotease en el pecho. Qué agradable sensación. Qué bueno. Ah. Por aquí no hay nadie. Eh. Vamos a ver si por acá. Este. A ver. Me das algo que no tengo. Rápidamente. Ve. Amor. Ay. Yo creo que no tengo amor. Porque lo hago estudiantes. Así que vamos a guardar corazón. Muy bien. Excelente. Tenemos amor. Muy bien. Hasta la vista. Aguardo con impaciencia el día en el que mi inconmensurable amor salve a todas las bellas damas de este mundo grandioso y lleno de virtud. Ok. Ajá. Ajá. Tú eres el que necesita coraje, ¿cierto? Veamos. Venga. Ahora tú tienes un poco de coraje, ¿no? Pues ya sabes. Utiliza entregar corazón y hacerle al señor. Vamos a entregar corazón. Tenemos coraje por aquí. Eh. ¿Qué está pasando aquí? Deberíamos estar haciendo la ronda. Sargento ha vuelto. Genial. Le hemos salvado. Muchas gracias. No sé cómo lo han logrado, pero el sargento vuelve a ser el mismo de siempre. Sé que no es mucho, pero por favor, acéptalo como muestra de mi agradecimiento. Me da una gema de desaliento y 750 guilders. Muy bien. Tenemos tres sellos nuevos. Excelente. Vamos a ver rápidamente que por acá hay un recado. Con esta gatita. ¡Miau! Pues me voy sin ti. ¡Hala! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no vamos juntas como siempre? Eres más aburrida que una rata. Cállate. Y no me toques los picotes. Oye. Esa no es manera de hablarle a una amiga. ¡Miau! ¿Y a ti qué te importa? No metas el hocico donde no te llaman. No deberías hablar así. ¿No crees que sería más divertido ir al cole con tu amiga? ¡Ja! Preferiría limpiarme mi propia arena. Déjame en paz. Para ser una gatita hasta de un humor de perros, ¿eh? Me dan el farol que se trata de otra descorazonada. Ahí se lo que le falta es bondad. Aunque me parece que ya te habrá suercatado. Vas a arreglar este entuerto, ¿verdad, Dolly? Bueno, vamos a ayudarla. Creo que tengo bondad. Eh, si tengo manos mal. Pronto necesitaré más, por cierto. Pero bueno, luego vemos dónde conseguimos. Bondad. Muy bien. ¡Miau! ¿Qué estoy haciendo? Siento haber sido tan borde contigo. No, lo he hecho a propósito. ¿Vuelves a hacer la misma de antes? ¡Viva! Me tenías asustada. Parece que ya estás recuperada. Vas a tratar bien a tus amigos, ¿verdad que sí? Sí, lo prometo. ¿Han sido ustedes quienes me han ayudado? Otra vez, me refiero. Toma, esto es para ti. Muchas gracias. Cierto que ya le había ayudado a la gatita esta. ¿Me da tres sellos? Muy bien. Bueno. Hemos hecho las misiones de por aquí. Vamos rápidamente a... Recados Express. Que debe estar allá abajo. Luego vemos dónde. Para ver qué cartillas conseguimos. Seguramente hay un montón de cacerías nuevas también. Pero bueno, poco a poco vamos a ir haciendo todo. Vamos a ver, por cierto, rápidamente lo que hemos hecho en el diario. Por aquí. Ajá. Hemos hecho hasta... Ok, siete. Falta el ocho y el nueve. Que pronto lo haremos. Y todo eso está cumplido. Luego por acá. Falta el doce. Bueno, vamos a ir haciéndolos... Medio en orden. Y bueno. Por suerte ya hemos hecho varios. Vamos a ver ahora por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recados Express. Por allá. A ver... Oliver, corre. Vamos. Por aquí. Ajá. Aquí. Perfecto. Vamos a ver las cartillas que podemos cambiar. Obtener condecoración. Ok, tenemos seis. Así que podemos cambiar dos. Qué bueno. Hágase la luz. Te permite recoger automáticamente las esferas que quedan al final del combate. Muy útil. Perfecto. Y este malmen no reduce la penalización por continuar la partida tras ser derrotado en combate. Aumenta la experiencia que tienes al participar en un combate. Y te permite comprar objetos. Bueno, vamos a aumentar la experiencia. Aluno aventajado. Ok. Bueno. Luego conseguiremos más. En fin, chicos. Eso sería todo por ahora. Ya en el próximo capítulo veremos qué hacemos. Probablemente seguiremos haciendo misiones. Creo que dejaré las cacerías para después. Así que voy a usar a Tajo y vamos a ir a verbena de una vez. Porque por allá están los cercados. Creo que ocho y nueve están aquí. No estoy segura. Pero luego, vemos. En fin, chicos. Lo voy a dejar hasta acá y ya eso sería todo por ahora. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin managas, se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.